BANDERAS DE CEREMONIAS BANDERAS DE CEREMONIAS A continuación y para dar inicio a dicho acto, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino, grabado en estudios municipales e interpretado por los artistas cañadenses, Johnny y Pablo, junto a músicos invitados. Música 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 ciudadanos afirman su orgullo, la defensa y fidelidad a nuestra insignia patria, a nuestra historia y por supuesto al futuro de nuestro país. Hoy prometen defender, respetar y amar nuestra bandera con fraterna tolerancia. Prometen solidaridad para poner en práctica el profundo significado de unión y trabajo conjunto, más allá de cualquier diferencia. Trabajar en equipo volviendo a fundar la cultura del trabajo. Prometen respeto. Respetar a nuestra bandera es comprometerse con uno mismo y con el futuro colectivo de nuestro país. Es terminar definitivamente con la mezquindad política y generalizada. Es honrar a nuestros patriotas, pioneros y a todos los que entregaron su vida para consolidar una Argentina con justicia y equidad. Es que la celeste y blanca es nuestro símbolo de libertad y gratitud. Es el reflejo del ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos. Es respetar las leyes y las instituciones. Es poder mirarlos a los ojos, a ustedes, a los niños, nuestras futuras generaciones y afirmarles que siempre haremos todo lo posible para dejarles un país mejor. Hoy promete solemnemente defender, respetar y amar a nuestra bandera. Pero sepan que la mejor promesa a nuestra bandera y a nuestra patria son ustedes. Porque ustedes son el futuro de nuestro país. Son el porvenir y la esperanza de una nación verdaderamente unida y cada cosa que hagan es y será muy importante. Recuerden trabajar siempre unidos, unos con otros, valorando a sus pares. Aunque no piensen igual, sean solidarios, íntegros, honestos, muy pero muy respetuosos. Escuchen, incluyan, unan y sumen. Porque no hay peor enemigo para el futuro de nuestro país que el desinterés y la división de los argentinos. Y lo primordial. Prométanse a sí mismo mantenerse despiertos, atentos, lúcidos. No permitan que la vida le pase por un costado. Involúcrense, estudien, lean, reflexionen, cuestionen, esfuércense. Estén activos y sigan construyendo nuestra historia. La historia de este gran y hermoso país. Porque cuando más activos y despiertos estén, cuanto más conocimientos tengan, más inmensa seguirá siendo nuestra bandera y más libre seguirá siendo nuestro país. Felicitaciones. Hoy los quiero escuchar con un fuerte, sí prometo, cuando hagamos la promesa a la bandera. Felicitaciones y tengo muy buenas tardes. A continuación, escucharemos el mensaje de la señora directora de la Escuela Número 6410, Manuel Belgrano, profesora Graciela Poggi. Muy buenas tardes, bienvenidos. Como siempre es un inmenso placer estar acá. Yo pensaba recién cuando veía esta plaza llena, me dije, ¿qué diría el general Belgrano si hoy, en el 2024, viera una imagen satelital con un dron de esta plaza? ¿Qué diría? ¿Qué hacen tantos niños hoy por festejar el día de la bandera en la plaza de Cañada de Gómez? Y también me contesté rápido, dije, le escribiríamos por alguna red social, general Belgrano, ¿qué vamos a hacer si no venimos a hacer la promesa de lealtad a lo que usted no leó? ¿La vieron en el mástil? Mírenla, fíjense. Giren la cabeza y mírenla. ¿No es maravillosa? Fíjense cómo baila. No es cualquier bandera, es la que nos hace latir el corazón cuando sale una cancha de esos colores, con la selección, con los pumas, con las leonas. Somos argentinos, no podemos dejar de darle esa importancia y ese sentimiento. Claro que sí, para ello están hoy acá, para darle la promesa de lealtad a ella o a él. Puedo decir la bandera argentina o puedo decir el pabellón nacional. Qué cosa rara, ¿no? Puedo llamarla de ambas maneras y todo vale la pena por igual. Claro que sí, pero no solo estamos acá por la bandera. Ustedes están acá porque el general Belgrano no solo nos dijo eso, nos brindó el legado más grande que puede tener un país que es la educación. Miren, hagan de cuenta que nuestro país es un árbol gigante, muy grande. Si cada uno de ustedes forma parte de esa raíz, ese árbol no lo tumba nadie. No va a haber temporal, no va a haber viento, no va a haber manera de que alguien pueda doblegarlo. ¿Por qué? Porque las raíces que son ustedes, los niños, que van a una escuela, estudian, se educan, aprenden, discuten, opinan. De eso se trata el legado de la educación del general Belgrano. ¿Y saben quién sostiene esa educación todos los días para ustedes? No hay nadie más en el mundo que el maestro. El único personaje, protagonista, o como lo quieran llamar, que sostiene la educación en las aulas es el maestro. El que está parado al lado de ustedes hoy, acompañándolos. El que no tiene reloj, el que no mira la hora, el que deja de lado la familia por defender la educación. La que nos legó el general. A cada una de ustedes, les voy a repetir, chicas, como lo he dicho siempre, en mi país, en mi Argentina, para mí, a la educación que nos legó Belgrano la sostienen ustedes. docentes de corazón, y a mi equipo personalmente, gracias por ser belgranianas de alma. Felicidades, chicos, que tengan un maravilloso día de la bandera. Gracias. A continuación vamos a invitar al cura párroco, el padre Hernán Medicina, quien dará una oración para todos los presentes. Buenas tardes y felicito a quienes hoy hacen su promesa de lealtad a la bandera, a todos los alumnos y a todos sus docentes también que los han preparado con tanto esmero. Hoy quiero hacer una oración junto con ustedes y también recordar que en aquel momento, cuando se enarbola por primera vez nuestra Enseña Patria, la figura de Belgrano tan importante también estaba atravesada por una fe muy profunda. él acudía en ese momento a la iglesia del pago de los arroyos, el curato del pago de los arroyos, y allí estaba un sacerdote, el padre Julián Navarro, quien ayudó con sus fieles a construir la batería de defensa junto al Paraná. Ese compromiso que todos asumimos de cuidar, defender, proteger, sostener nuestra patria, pero también la iglesia lo quiso hacer en ese preciso momento con el padre Julián Navarro y sus fieles, que proveyeron de materiales para esa batería de libertad. Dios llama a los hombres a convivir, y esta convivencia es la comunión de ideales, costumbres y esperanzas. Surge así la comunidad que adquiere un valor destacado cuando se configura como una nación. Hoy queremos alabar y dar gracias a Dios por el don de la patria y queremos pedirle su bendición sobre ella, para que manifestemos nuestro respeto y compromiso como ciudadanos de esta nación. Vamos a repetir después de cada intención, Señor, danos tu paz. Tú que pides que nos amemos como hermanos, haz que superemos los individualismos y construyamos el bien común. Oremos, Señor, danos tu paz. Tú que quisiste habitar en nuestra tierra y ser parte de los que vivían en Nazaret, haz que nuestra patria esté siempre dispuesta a recibir a los migrantes y a servirlos en sus necesidades. Oremos, Señor, danos tu paz. Sabemos que el Señor nos escucha si le pedimos con fe. Recemos entonces, fieles a su mandato, la oración que él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes y sus familias la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estamos llegando al momento cúlmine, podríamos decir. Y esto lo digo fuera de todo protocolo, anticipándome a invitar al Intendente para la toma de la promesa. Te lo digo esto porque se ve en la cara de cada uno de los niños que hoy están acá, que están con esos colores celestes y blancos, que están seguramente con muchos nervios que fueron acumulando día tras día porque iba a llegar el momento de estar en la plaza todos juntos y tener que prometer. A continuación, el Señor Intendente tomará la promesa de lealtad a la bandera a los estudiantes de cuarto grado de los establecimientos educativos. Para ello, volveremos a colocar las banderas en la cuja. Y le voy a pedir a los estudiantes de cuarto grado que levante su banderita también. Y ahora sí, estudiantes de cuarto grado, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanas y ciudadanos libres, justas y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a quienes pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí! Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, felicitaciones para todos los alumnos y alumnas que han hecho esta promesa de lealtad a la bandera. Le pedimos a los abanderados que ya pueden bajar nuevamente las banderas. Ahí está. Bueno, para continuar, se va a hacer entrega de certificados para cada estudiante. Para ello, solicitamos a un directivo o docente, junto a dos estudiantes por escuela, a acercarse a recibirlos una vez que haya sido mencionado el nombre de la institución. Y vamos a comenzar con la escuela primaria número 491, Domingo Faustino Sarmiento, y acompañará también el ser número 118, Nicolás Avellaneda Campo Torriglia. Invitamos docentes, directivos y alumnos a acercarse a recibir los certificados.